Nuestro tema, nuestra lección, en esta lección, en esta mañana es la importancia de obedecer, la importancia de obedecer. Ya miramos aquí que en el versículo 1 de este libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, encontramos que está describiendo a Nahamán, un general del ejército del rey de Siria, era un varón grande, era un varón de alta estima y Dios, Jehová Dios, lo había utilizado para que por medio de él Siria se salvase. Recordemos nosotros, antes de seguir adelante, lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 15, versículo 4. Estas y las cosas que escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Bueno, las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos hablan de esa esperanza que es la salvación y nos consolamos y tenemos paciencia, porque nos alimenta nuestra esperanza y nuestra esperanza es que nos salvemos, que en el día aquel en el que el Señor venga por su iglesia, también nosotros nos vayamos, nos vayamos con él. Aquí está un hombre, que un hombre extranjero respecto de Israel, que está leproso, está leproso. La lepra en Israel excluía a la persona leprosa de la sociedad, de todo el pueblo de Israel. Eran echados fuera, no podían estar con la familia, con las amistades, no podía ir al templo, no podía. ¿Por qué? Porque era leproso, era leproso y la lepra separaba al hombre, a la persona, de los rituales que Israel hacía para agradar a Dios. La lepra señala en el Nuevo Testamento el pecado. El pecado separa al pueblo de Dios del resto del mundo que no ha obedecido el Evangelio. Y hace unos momentos fuimos testigos de una persona que obedeció el Evangelio. Y es nueva, es nueva criatura, es un alguien que ha nacido de Dios. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien siempre dice, todos somos hijos de Dios. Es cierto, en cuanto a la creación, todos somos hijos de Dios. Pero en cuanto a la salvación, solamente aquellos que creen en su nombre, que obedecen el Evangelio y acuden a Él, acuden a Cristo, vienen a Cristo. Podemos ser las personas más importantes en la tierra, podemos a lo mejor ser dueños de alguna empresa, podemos ser los administradores de algún negocio, podemos ser un maestro en la universidad más prestigiosa. Pero si no hemos obedecido el Evangelio, estamos fuera, estamos separados del pueblo de Dios. La lepra era un castigo para aquellos hombres que la contraían por alguna razón, pero que la consecuencia era separación, separación. Y aquí tenemos a esta persona, a este hombre, un general, que se vestía espléndidamente como un general, con ropaje de acuerdo a su estatus que tenía con respecto del rey de Siria, pero su cuerpo era leproso, su cuerpo era leproso. Se podía vestir de lo mejor, pero la lepra estaba ahí con él. El hombre hoy puede vestirse de la mejor ropa que pueda adquirir, pero si no ha aceptado al Señor, si no ha obedecido el Evangelio, es alguien que está apartado de él. Vamos a ver tres puntos, tres asuntos en nuestra lección de esta mañana. Recordemos, la lección es la importancia de obedecer. El primer punto es el pero de Naamán, el segundo punto es la esperanza de Naamán y el tercer punto es la obediencia de Naamán. Así que, Naamán, un hombre leproso, un general del ejército, que Jehová Dios, y aquí notamos, ¿verdad?, que como Dios utiliza todas las personas para que puedan adquirir los beneficios que Dios acarrea a los que son suyos. Y en este caso, Dios ha hecho esto para salvación de Siria, en lo que respecta a como nación, con poder, pero Dios ha utilizado a Naamán por ello. Y tenemos el primer punto, dice ahí al final del versículo, eran extremos, y luego tiene una coma y dice, pero leproso, pero leproso. Se podía vestir como general, pero la lepra estaba allí. La lepra apartaba al hombre de Dios de, desde el principio, desde el pecado, desde la caída del hombre, fue separado de Dios. Lo leemos ahí en Génesis capítulo 3, ¿verdad?, versículos 18 y 19 y en delante, ¿verdad? Y aquí ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y para que no alargue su brazo y tome del árbol, del fruto de la vida, y viva para siempre, puso esos querubines, una espada encendida que revoloteaba hacia todos los lados, en la entrada del Edén. Y allí, por primera vez, se señala el plan de salvación. Para salvarse, para que el hombre se salve, después de Cristo para acá, el hombre debe de morir. Y muere al pecado. Y muere por la espada que revoltea hacia todas partes, una espada encendida, y esa espada encendida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llega hasta ti, la escuchas, y el propósito es que la atiendas, que la obedezcas. Y allí hay una jovencita, en las incursiones de los soldados de Siria, robaban, hacían pillaje y medio, mataban, y se llevaban personas y las vendían como esclavos. Y le tocó en suerte a esta jovencita, llevársela en una incursión, y luego venderla, y se la venden a la familia de Naamán. Y ella se da cuenta de la situación en la que se encuentra el general, y ella le dice a su ama, allá en Israel tenemos un profeta que lo puede salvar. Dice la escritura, de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Semaria, él lo sanaría de su lepra. Una jovencita que cree en Dios y que cree en sus enviados. Sus enviados llevan la palabra de Dios. La misión de los profetas era para que el pueblo de Israel regresara a Jehová. Hoy, la misión de los maestros de clases, de los evangelistas, de los predicadores, de los ancianos, de la iglesia en general, es eso, hablar de Cristo, llevar el mensaje, y Dios utiliza a medio mundo para ello. Jóvenes y viejos, mujeres y hombres. No solamente utiliza adultos, sino que también jóvenes, para llevar a cabo su tarea. Samuel, ¿verdad?, allá en el capítulo 3 de su primera carta, ¿verdad?, reprende a Elí, el sumo sacerdote, hace trabajo de Jehová Dios. David hace trabajo para Dios salvando al pueblo de Israel del ataque de los filisteos cuando mata a Goliat. Y luego después él va a atacar a los filisteos ya más adelante, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el Señor está con una multitud grande y un muchacho, y todos están ya con hambre, cansados y demás, y están preocupados los apóstoles por esa gente, ¿verdad? Y hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pececillos. Allá lo miramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 9. Entonces, hoy, nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de Jesús, y te decimos, si no has obedecido el Evangelio, estás alejado, estás alejada del Señor. Namán estaba allí con el rey y todo lo que ustedes quieran, o todo lo que nosotros queramos de él, pero era leproso, era leproso. Nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros primos, tíos, etcétera, nuestros padres, a lo mejor son, no han obedecido el Evangelio, y están separados de él. Y es triste, es triste. Pero siempre habrá alguien que les hable del Evangelio. Siempre habrá alguien que estará haciendo la obra, la obra de Dios. El segundo punto es la esperanza de Namán. Versículos 4 al versículo 6, leemos, entrando a Namán a su Señor, le relató y le dice, esto y esto, así pasó, una mujer, una muchacha, una esclava, que compró mi señora, o le compré yo, etcétera, me habla, y dice que, allá en Israel, hay un profeta, que me puede sanar de mi lepra. Y el rey aprecia mucho al general, y hace unas, hace cartas, y solamente aquí están unas cuantas palabras, no es toda la carta, que, que mandó, a, el rey, a, al, al rey de Israel, que era, me parece que era Joram. Y, Joram recibe, la, la carta, y, y él piensa otra cosa. Este hombre lo que, lo que busca es, el mal de nosotros. Yo no, yo no lo puedo curar, yo no lo puedo sanar de su lepra. ¿Cómo es que me pide esto? Y rasga sus vestiduras. Esto lo oye, Eliseo, se informa, y va con el rey, y le dice, cuando venga, este hombre, mándalo a mi casa. Y cuando llega toda la comitiva, ¿verdad? De, este hombre tan, de tan grande alcurnia, de un, una persona inminente, en, en, Siria, ¿verdad? Y con mucho regalo, ¿verdad? Porque aparentemente, él quiere pagar. Era, una cosa exagerada, si la tradujéramos, a dinero, con, de hoy, serían, miles y miles de dólares, lo que traía allí, en valor, para dárselos, porque, porque le curasen su lepra. Bueno, el, ser salvos, no lo podemos comprar, con dinero. No lo podemos comprar, no podemos pagar. Dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, que si el hombre ganase, todo, el mundo, ¿qué va a hacer? Se va a perder su alma. Va a perder su alma. No puedes comprar la salvación. No puedes comprar la salvación. La salvación viene, de Dios. Y, cuando, Eliseo oye esto, manda a un siervo, un criado, y va y le dice, el criado, a Naamán, dice, mi Señor, que vayas al río Jordán, y te zambullas, siete veces. y se enoja, se exaspera, y, quién sabe cuántas cosas diría, el libro de, de, aquí el libro de los reyes, nos dice que se fue enojado, ¿verdad? Y, y dice, estas aguas sucias del Jordán, no son, yo tengo mejores ríos allá, en mi tierra, no son mejores que este Jordán, si me lavo allá, no, no seré limpio, y se va enojado, pero, los siervos, los, la comitiva que va con él, le, persuade, le empiezan a hablar, y le dicen, si el profeta, te hubiera pedido, una cosa muy grande, no la harías, cuánto más que te dice, ve y sumérgete en ese río, siete veces, cuánto hablaron con él, no sabemos, pero, le recriminaron, le exhortaron, a obedecer, y, Naamán tiene esa, esa esperanza, es el segundo punto, que estamos tratando, la esperanza de Naamán, pero, el mensaje, que había dado, aquella sierva, fue mal entendido, fue mal entendido, la sierva le dijo, a su ama, si mi señor, rogase al profeta, él le sanaría, de su lepra, la mujer, no sé qué le diría, a Naamán, pero Naamán, llega con el rey, y le dice, allá, en, en, me pueden sanar, ah, te voy a mandar una carta, para que, el rey, mande que te sanen, probablemente, creían, que, que, el liceo, estaba, a las órdenes, de, del rey, de Israel, entonces, hoy, sucede, algo semejante, hoy sucede, algo semejante, se habla, del evangelio, y, mencionamos, ah, predicamos, que el hombre, no se puede salvar, por sí mismo, que el hombre, no puede comprar, su salvación, que el hombre, no puede, adquirir la salvación, haciendo obras, ah, haciendo algo, que, sea diferente, de los demás hombres, o, les dicen, haz una oración, en tu corazón, o, haz una oración, y será salvo, o, cree, o acepta, a Jesús, en tu corazón, y vas a ser salvo, es un mensaje, mal interpretado, mal interpretado, la escritura, nos habla, de que para salvarnos, debemos, de escuchar, el evangelio, debemos, de oír, la palabra de Dios, porque, oyendo, la palabra de Dios, continuamente, continuamente, que nos dice, que nos hacen, nos hace ver, la situación, en la cual, nos encontramos, delante de Dios, nace la fe, dice Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe, viene por el oír, y el oír, de la palabra de Dios, es por eso, que en las clases, que tenemos, cuando iniciamos, nuestra oración, en este primer día, de la semana, hoy, somos enseñados, se nos habla, de la palabra, en este, en, en esta, en estos meses, estamos, estudiando, el evangelio, de Mateo, el ministerio, de nuestro Señor, Jesucristo, verdad, en Galilea, y en Judea, y las enseñanzas, de él, lo que, la gente decía, cuando el Señor, les pregunta, a sus apóstoles, quien dice, la gente, que es el hijo, del hombre, pues, unos que, Juan el Bautista, que Elías, que Jeremías, que alguno, de los profetas, y ustedes, que están conmigo, quien decís, que son, y, y se adelanta, Pedro, y dice, tú, eres el Cristo, el hijo, del Dios viviente, eso es lo que, la gente, tiene que confesar, aceptar, que Jesucristo, es el hijo de Dios, aceptar, su divinidad, pero, no solamente eso, no solamente eso, tenemos que, arrepentirnos, tú tienes, que arrepentirte, y decir, creo, que Jesucristo, es el hijo de Dios, y bautizarte, mueres al pecado, eres sepultado, sepultada, en las aguas, del bautismo, así como fue, esta jovencita, en esta mañana, de la cual, estuvimos viendo, fue sumergida, en el agua, fue sumergida, en el agua, y luego salió, cuando, es sumergida, verdad, los pecados, le son perdonados, y recibe, el don, del Espíritu Santo, nueva, criatura, nueva, nueva, criatura, es, miramos, el tercer punto, la obediencia, de Naaman, la obediencia, de Naaman, Naaman, como dije, hace unos momentos, estaba, súper enojado, con Eliseo, verdad, él dice, yo pensé, que él iba a venir, en persona, y oraría, a su Dios, y pondría, su mano, sobre mi llaga, y sanaría, no solamente, no viene él, sino que manda, a un criado, no sabe, quién soy yo, no sabe, no conoce, que yo soy un general, grande, en Siria, ¿cómo es que no vino él? entonces, miramos, que la obediencia, al evangelio, nos hace, nos humilla, cuando aceptamos, que somos pecadores, y nos humilla, tanto, verdad, que deseamos, desaparecer, y creemos, cuando, miramos, el alcance, de los pecados, que hace, con respecto, de la salvación, estoy alejadísimo, si estoy con los pecados, estoy alejado, de la salvación, este hombre, también, Naamán, no hay mejores aguas, allá, en Siria, ¿cómo es que, ustedes, hablando de la iglesia del Señor, hablando de la iglesia de Cristo, hablando de los cristianos, ¿cómo es que predican, a poco, por, por el hecho, de, que una persona, es, sepultada, en el, es sumergida, en el agua, y sale, ya es salva, esta es la duda, que hay, ¿cómo puede ser eso, verdad, cómo puede ser eso, el agua, no es milagrosa, en primer lugar, el agua del Jordán, a la que, a la que mandó, para nuestra enseñanza, se escribieron, para que, en la consolación, y en la paciencia, de las escrituras, tengamos esperanza, ¿cómo es eso? bueno, el antiguo testamento, tiene muchos, muchos ejemplos, muchas enseñanzas, que nos sirven, a nosotros, para que miremos, para que aprendamos, de ella, una de ellas, muy, resalta, a nuestros, ojos, es el arca, de Noé, todos conocemos, el arca de Noé, hemos oído hablar, de alguna ocasión, y, encontramos, verdad, que Dios, le había dicho, a Noé, que construyera, un arca, de madera, y le dio, las características, le dio, todas las especificaciones, de cómo, debería de construirla, y, introducir, animales, ahí dentro, del arca, y luego, todos los que, aceptaran, que iba a venir, el diluvio, no había llovido, hasta ese tiempo, en la tierra, se alimentaba, de un, de un vapor, de, de lo que surgía, de la tierra misma, verdad, y la, y las plantas, todo germinado, así que, cuando alguien, viene, y les dice, Dios va, a traer agua, del cielo, y va a negar todo, va a cubrirlo, de tal manera, que, se van a morir, nunca había llovido, cómo vamos a creer eso, le decían a, a Noé, y por 120 años, estuvo allí, predicando, y hablando acerca de esto, cuando, llegó el tiempo, del diluvio, Dios le dijo a Noé, entra, tú, y tu casa, y entraron, ocho personas, los que trabajaron, los que creyeron, en lo que predicaba Noé, va a venir, va a venir, agua del cielo, y va, a destruir, todo lo que hay, en la superficie, de la tierra, nuestro Señor, Jesucristo, les dijo, a sus, a sus, apóstoles, les dio, un, un mandamiento, que el hombre, debe de obedecer, en, en Mateo, capítulo 28, y versículos 19, dice, ir por todo el mundo, y predicar el evangelio, perdón, ir, a todas las naciones, y hacer discípulos, y bautícenos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en Marcos 16, versículo 15, 16, ir por todo el mundo, y predicar el evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, el que no creyere, será condenado, es mandamiento, de Jesucristo, es decir, es mandamiento, de Dios, si no te has bautizado, no eres salvo, no eres salvo, necesitas, obedecer, ah, pero yo puedo hacer una oración, yo puedo recibir a Cristo en mi corazón, que dijo Naaman, en este río, en estas aguas tan sucias, tengo mejores ríos allá, en Siria, porque, porque, yo voy a, a confesar a Jesucristo, pues si, si lo acepto, pero, el bautismo, no, no lo necesito, pero Dios, por medio de Jesucristo, no lo está mandando, necesitas arrepentirte, necesitas arrepentir, y encontramos allí, la obediencia de Naaman, en el versículo, 14, dice, él, entonces, descendió, descendió, se metió al agua, se metió al agua, después de que, de que le hablaron los siervos, los, y le dijeron, si, si el profeta te hubiera pedido una cosa grande, no la hubieras hecho, entonces, entonces, esto es tan sencillo, y se convence, hoy el hombre se quiere, se quiere salvar, quiere estar bien delante de Dios, haciendo obras, haciendo muchas cosas, que, no las hacen todas las personas, esto es más grande, a lo mejor, que solamente, que me sumerjan en el agua, no, es más grande, obedecer el evangelio, dice, en el versículo 14, él, entonces, descendió, y se zambulló, siete veces, en el Jordán, conforme, a la palabra, del varón de Dios, y el, el varón de Dios, estaba hablando, palabra de Dios, nosotros, hablamos palabra de Dios, y Jesucristo dice, que para que te salves, necesitas confesarle, aceptarle, arrepentirte, y bautizarte, y dice, y su carne, se volvió, como la carne, de un niño, y quedó limpio, saben lo que está diciendo, allí, el libro de los reyes, su carne, se volvió, como la de un bebé, como de un recién nacido, Pablo escribiendo, a los Efesios, nos dice, y él los dio vida, cuando estabais, vosotros muertos, en vuestros delitos, y pecados, viviendo, en pecado, en la, en los pensamientos, en la carne, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo, que los demás, nuestro Señor Jesucristo, cuando reprendieron, los apóstoles, a los, a las gentes, a los niños, porque andaban allí, revoloteando, caminando, y haciendo, probablemente, algo de ruido, verdad, el Señor, les dijo, dejad a los niños, venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales, es el reino de los cielos, el Señor dijo, si no os volvéis, como un niño, no puedes entrar, en el reino, así que la invitación, de Dios, para ti, es, ven a Cristo, es el mensaje, obedece, obedece, como obedeció, Naamán, porque hay una esperanza, el pero de, cuando no hemos obedecido, a Jesucristo, es que estamos en pecado, tenemos pecado, y el pecado, nos separa de Dios, pero la obediencia, nos lleva, a Dios, porque no obedeces tú, hoy, el Evangelio, la invitación, es la predicación, pero cantamos un himno,